Hola que tal amigos de Encadena TV, un placer saludarles y bueno pues estamos aquí en el Estadio Andrés Quintana Roo, mucho que contar, arranquemos con el equipo de pioneros en el basquetbol, que dicen por ahí que la tercera es la vencida y así fue, es que el equipo de pioneros había tenido dos subcampeonatos, en esta ocasión llegaba como favorito, pero los soles de Mexicali, bueno la verdad un duro rival, donde las condiciones particularmente las que se vivieron en los tres primeros encuentros le costó mucho al equipo de pioneros, pero después fue trabajando, fue empujando, fue haciendo un gran trabajo y en el momento que tienen que viajar, que llegar al juego decisivo allá en Mexicali, sacan un resultado maravilloso desde el primer periodo, pues el equipo de pioneros fue muy superior, casi 12 puntos arriba, culmina en este primer periodo y de ahí se encaminaron a un título muy merecido, de verdad felicidades a toda la organización, el trabajo que realizaron, extraordinaria la temporada y bueno pues qué decir de nuestro querido amigo Renan, que hace una muy buena labor al mando de este equipo de pioneros, por supuesto a Wilber también como vicepresidente y a cada uno de los jugadores que tuvo una extraordinaria participación y que además se mantiene siempre en ese nivel, en el top, en los primeros sitios y en los primeros lugares y hoy bueno tenemos un equipo campeón, aquí en Cancún, uno más, así como los Tigres, es campeón, así como el Atlante fue campeón en el 2007 y en la Conca Champions y así como seguramente también lo será ahora en esta temporada, bueno pues tenemos al equipo de pioneros que nos ha dejado a todos con un gran sabor de boca. Platicando de los Tigres, bueno pues siguen sumando triunfos, siguen jugando muy buena pelota, son líderes de su división y están haciendo un gran trabajo, así es que bueno pues ojalá que se mantenga esta circunstancia, hoy estarán jugando por la tarde, así es que les deseamos la mejor de las suertes a este equipo de los Tigres que bueno pues va ganando gran afición, está el partido jugándose contra los Sultanes de Monterrey. Y ahora vamos a hablar de la selección mexicana, el equipo tricolor, bueno pues la federación ha metido ya los papeles para pedir que sea nuevamente en nuestro país, sería maravilloso tener un mundial más, sería el único país en toda la historia que tendría tres mundiales ya conseguidos, el que se vio en el 70, el que se vio en el año del 86 y ahora en el 2024, bueno creo que nos caería de lujo y por qué no estar pensando en el primer título del mundo, ojalá que se den las cosas, ojalá que la FIFA, bueno pues no le entre ya sabe usted luego ahí pues a los billetazos y que en nuestro país podamos volver, tenemos todo, tenemos instalaciones, tenemos extraordinarios servicios hoteleros, tenemos extraordinarios campos de fútbol, existe toda la mercadotecnia y toda la magia que se pueda requerir para que una vez más tengamos aquí un mundial en nuestro país y qué maravilloso que se pueda dar y qué bueno además que están levantando la mano y que dicen nosotros tenemos esa gran posibilidad. Vamos a hablar ahora de la Champions League, el equipo del Barcelona desafortunadamente ha quedado fuera, uno de los grandes favoritos, por ahí se dice que en el último partido hay una mano que era penal, era mano, era penal, el árbitro sí la ve pero considera que está fuera, tiene una mal perspectiva y su auxiliar, su asistente no le ayuda, ahí es un error del asistente número dos que no le marca que fue penal, pero de ahí que por eso se queda fuera el Barcelona, bueno pues habría que pensar en primero la expulsión de Niño Torres que no era expulsión en el primer partido que iba ganando el equipo del Atlético de Madrid y que parecía que daba la sorpresa allá en el Camp Nou, después tendríamos que hablar de las dos expulsiones que se debieron de haber dado en el partido con Iniesta, el codazo que termina dando Suárez y hay un penal también clarísimo de Piqué en los primeros minutos del segundo encuentro que también pues ahí no puede decir nada el Barcelona, creo que gana muy merecidamente, extraordinaria la labor que hace el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el partido anterior, tres había metido el día martes Cristiano Ronaldo, tres pepinos nada más para ser el ídolo hasta el momento de los merengues, la verdad que dio un extraordinario partido, hicieron la remontada ahí en el Santiago Bernabéu y ya están hechos pues justamente lo que es el sorteo y los partidos se van a dar, el equipo del Real Madrid estará jugando contra el Manchester City y el equipo del Bayern Múnich estará enfrentando al Atlético de Madrid, así es como queda justamente todo esto. Bueno, vámonos rápidamente con el Atlante, el equipo de los Potros festeja sus 100 años en la jornada 15, el cierre de la temporada regular empieza pues un poco distraído, ven esas jugadas, tres acciones en donde campa, salva al plantel, pero después en el centro no puede hacer absolutamente nada en el remate de cabeza y ya perdía el equipo de los Potros 1 a 0 apenas arrancando el juego. Vendría la presión del Potro pero no encontraba los espacios y caería en un descuido, aunque la verdad es que es un muy buen latigazo del equipo de Mineros en el que logra pues hacer una jugada combinada y anotan el segundo tanto que ponía frío a toda la afición, a los más de 9 mil aficionados que vinieron a festejar el centenario aquí en el Andrés Quintana Roo. Continúan las acciones y en la segunda mitad, bueno, antes tendría que decirles que antes de culminar la primera mitad una lesión grave, dura de la barrera, el capitán del equipo del Atlante, el central, tiene que dejar el terreno de juego y entra Rosel, entra después también por Alan Bello, Tony López, después viene el cambio que haría el técnico Fentanes para ser más ofensivo y entra Carlos Garacés que no había tenido muchos minutos en la temporada, pues los tres cambios fueron maravillosos, un revulsivo total, el Chivo, bueno, pues hizo lo que quiso por la banda izquierda, Tony anota este golazo que es extraordinario de cabeza, con esto se ponía 1 a 2 el partido, el equipo del Atlante empujaba, empujaba, seguía sumando, hacía tiros de larga distancia, el portero, bueno, trataba de hacer todo el tiempo posible, ya lo habían amonestado, iba a venir pues Garcés que tiene el gol en los pies, hace un toque perfecto a la salida del arquero en este pase filtrado y con esto se empataba el marcador 2 a 2, la gente estaba feliz, pedía a gritos el tercer gol y el Atlante insistió, fue para adelante y llega a la jugada de Gabriel Hachen, desafortunadamente el remate no puede ser hacia puerta, pero parecía que era el empate, también viene una jugada que en lo particular me parece que es un claro penal sobre Garcés, el minuto prácticamente 90-91, el central Hernández dice, bueno, pues yo me hago de la vista gorda, no pasó aquí absolutamente nada y se rescata un empate que me parece muy bueno, Atlante culmina con 6 victorias y 2 empates en casa, con lo que hace una extraordinaria labor y ahora pues vendrá la liguilla, partidos muy interesantes, partidos trascendentales y en donde el equipo de los Potros sí está festejando sus 100 años, pero lo que quiere festejar por supuesto es el título y después lograr el ascenso. Vamos con la entrevista que tenemos con el Chivo Rosel, un jugador que entró a modificar el funcionamiento del equipo del Atlante y que lo hizo muy bien. Sabemos que no somos solo los 11 que estamos jugando, sino los 18, hay 7 en la banca que están esperando una oportunidad y lo sabíamos, sabíamos que podíamos entrar a hacer cosas diferentes y fue lo que pasó y no solo nosotros, somos 31, allá hay mucha gente igual apoyándonos que entrena con nosotros día a día y lo puedes ver en los entrenamientos tú que estás siguiéndonos, todos se están matando para jugar y creo que los que entraron, como los que estuvieron en el once inicial, dieron lo máximo. Más de 9 mil aficionados que creo que se van contentos en esta fecha del centenario. Sí, 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 si bien no empezamos bien, terminamos rescatando el partido y ahorita a celebrar los 100 años. Ahora se viene lo mejor, la fiesta grande y como tal hay que vivirles una fiesta y hay que disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal!